El youtuber ruso acaba de sorprendernos con su nuevo homúnculo, mis suscriptores pidieron su remake y mi punto de vista al respecto. En esta ocasión, relataré la justificación del proceso de la creación, mi punto de vista al respecto, pero primero, resaltaré mi argumento anterior. Cabe resaltar que el hombre siempre se ha visto interesado por el hecho de crear vida, ¿y a quién no le gustaría crear su propia criatura? También quiero resaltar la gran influencia de los medios de comunicación en la mente de las personas, creen que todo lo que ven en la red es real. Primero hay que tomar un huevo, recién nacido parido de la gallina y que no esté alterado ni tratado de alguna manera. Las circunstancias atmosféricas y geográficas solo sustentan el argumento de la historia. Después de tener el huevo, hacemos un pequeño agujero donde introduciremos el líquido de la vida del hombre. Después de haber introducido el esferma sobre el huevo, creyendo que esto lo va a incubar como lo haría el óvulo de una mujer, hay que esperar 30 días para que su desarrollo tenga final. Recordemos que las células reproductoras femeninas se forman en el ovario de todos los mamíferos y cuando se repunta por el espermatozoide, ahí es cuando se genera vida. Mi teoría, y estoy completamente seguro, es que cada especie tiene su material genético y unas reglas de codificación, instrucciones o parámetros estrictamente reglamentarios para generar vida. Una gallina, un pollito, un perro, un perrito, conejo, conejito. Si me preguntan por qué se pueden mezclar otros animales para generar híbridos, es porque contienen casi la misma composición genética. A más B igual A más B. A más B no puede ser Z33. De ninguna manera se hacen unos argumentos religiosos, sino científicos, lo que muchos hacen es matar el embrión de la criatura malformada de pato o gallina. Fíjense bien en el video del homúnculo por el ruso tiene el cuello y lo sostienen las patas, que cruel. Todo esto suele ser ciencia ficción, si quieren soñar, pueden soñarlo, pero hasta el momento el hombre no puede crear vida de manera artificial. Según el youtuber ruso, el homúnculo es parecido a los organismos de los antiguos océanos primitivos que existían centenares de millones de años atrás. Pero en otros argumentos dice que es un organismo híbrido, la fusión de dos organismos que un organismo predomina sobre el otro. Pero por parte de su argumento, las especulaciones porque dice que es una criatura que va tomando diversas formas con el paso del tiempo y que es similar a cuando un hombre se fusiona con una mujer para generar vida. Que hubo una completa interpretación de los dos organismos. Fue una combinación de cualidades, como una transformación en algo nuevo. Hubo hibridación somática. Existe el término somáticas híbridas en biología. En biotecnología, la hibridación somática es el proceso por el cual se obtienen plantas híbridas a partir de la fusión de células o protoplastos. O sea, él quiere decir dos organismos fusionados pero cada uno es independiente. No es una fusión absoluta o sencillamente una bacteria, producto de esta irregularidad de los elementos incompatibles. Pero es bastante fácil engañar a la gente. Yo creo que podría hacerse un homúnculo de una manera similar. Solo para impactar y el detalle en el que se note que es real. El detalle sería hacer algo totalmente impactante y que la gente se lo crea. Que es real. Sigo pensando que se trata de un montaje. No de video, sino en alguna masa en la que se pueda manipular. Y muchos de los experimentos que él tiene en su canal son de verdad muy fantásticos y faltos de lógica. Dejo el link para que investiguen por ustedes mismos. Lo demás, solo el tiempo nos dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!